Tengo una palabra profética para ti en esta obra iglesia Quiero decirte que necesito que tengas mucha expectativa para recibir esa palabra Quiero decirte que tengas mucha libertad Si tú recibes una palabra que tú sientes que es para ti Entonces ten libertad de tomarla, reacción a la palabra Y si tú dices quieres gritar, grita Si quieres correr, corre Si quieres rodar de acá hasta el parqueadero, ruede Pero reacciona a la palabra, o sea reacciona a la palabra Tómala con fe Buenas noches, gracias a toda la familia que está conectada Quiero saludarlos desde las varias ciudades de Colombia Desde Ucaramanga, desde los Llanos Orientales, desde Bogotá Desde la costa, desde Paraguay, desde Argentina A Franco y a Ángel Armani A toda la familia allí que está en Barcelona A Mauricio, a Viviana, a Nicol, a Joel Bueno y al bebé que viene en camino A todos los que están conectados, muy bienvenidos Hoy es una noche especial Y agradezco que nos estés acompañando en esta hora Le damos un aplauso a todos ellos de bienvenida a iglesia Amén Quiero que miremos lo que dice Génesis 22 Si me acompañas allí a la escritura A Génesis 22 Vamos a leer juntos esa primera parte Pasado cierto tiempo Dios puso que Dios puso que Abraham Pasado cierto tiempo Dios puso a prueba Abraham Y sabes Abraham que dice Aquí estoy Quiere decir Para las que sea Abraham está diciendo Señor lo que tú quieras Estoy listo para Cualquier prueba que venga Dios puso a prueba Abraham Pregunto Abraham cometió alguna falla moral No Abraham cometió algún pecado No Dios es malo No Entonces ¿Por qué Abraham Tenía que pasar por una prueba? ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía Un propósito Muy grande con él Y Dios le dice Abraham Abraham Toma a tu único hijo Y sacrificalo En un holocausto Familia quiero decirte Que una de las pruebas más difíciles Es la de los hijos Si cuando le colocaron A mi flechita negra la inyección Yo lloré con ella Yo grité con ella Ahora esta prueba Que Dios le dice a Abraham Sacrifica a tu hijo ¿Por qué? A veces Llegan Pruebas a nuestra vida ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan Di conmigo Dios tiene un plan Otra vez Dios tiene un plan Y Es muy normal Que no entendamos El plan de Dios Pero te aseguro Que en esa prueba Que has cruzado Dios tenía un plan Todos acá Nacemos con un propósito Grande Pero todos Debemos de pasar Por diferentes procesos Otra vez Es necesario Comprender Que tú tienes Un propósito Grande Pero es necesario Comprender Que los procesos Que vas a tener Que cruzar Son Los que en el camino Van a fortalecer Tu fe Son Esas pruebas La que Lo que va a mostrar Lo que hay débil En ti Para fortalecerlo Son Las pruebas Lo que va A purificar Las motivaciones Del corazón Y va A erradicar Lo que estorba Porque Como el oro Se prueba En el fuego La fe Se prueba Y la fe Que se prueba Se aprueba Y si la fe No es aprobada Es porque No ha sido Probada ¿Entendieron Ejenredo ahí? ¿O los perdí? Los procesos Forman parte De la vida Y te explico Cuando Dios Le dice a José A través de sueños Que José Iba a ser una persona Muy importante Que él iba a ser Una persona De mucha influencia Que iba a ser Una persona De gran reputación Ese era El propósito Por el cual Dios creó A José Pero Comenzaron Los procesos Abraham se levantó Esta mañana Y dijo Padre Hermanos Tuve un sueño Dios me mostró Lo que yo iba a ser Y yo vi Que iba a ser Una persona Importante Con una Gran reputación Con una Influencia enorme Y que comenzó Ahí Los procesos Sus hermanos Se llenaron De envidia Y lo vendieron Como esclavo Y es posible Que José Diga Pero un momentico A ver Un momentico Que paso Si Dios Me mostró Mi propósito Porque estoy Siendo esclavo Y enseguida La esposa De Potifar Lo calumnia Y José Va a la cárcel Y José Dice en la cárcel No entiendo Pero si Dios Me mostró Que yo iba a ser Alguien muy importante Y estoy En una cárcel Metido Porque me está Pasando esto Si yo voy A la iglesia Porque me está Ocurriendo esto Si yo amo A Dios Porque Tengo que pasar Por esta situación Si yo estoy Haciendo bien Las cosas Donde Ha sido Probado Familia Donde Has sido Probado Donde Has pasado Momentos Difíciles Piensa En lo financiero Has pasado Momentos Oscuros En lo financiero En tu familia Has pasado Momentos Duros En la familia Familia Escúchame Escúchame Esto con Revelación El área Donde tú Eres probado Es el área Donde tú Vas a ser Promocionado Este año Alguien me oyó Iglesia Alguien escuchó Otra vez Otra vez Otra vez El área Donde Has sido Probado En esa área Es donde Tú vas a ser Promocionado Poderosamente Te lo explico Donde Fue probado José Calumnias Engaño Mentiras Traiciones Donde Fue Promocionado José Honra Reputación Dignidad Influencia Donde Tú has sido Probado Familia Porque Hay un momento Escúchame Hay un momento Cuando la prueba Termina Las pruebas No duran Para siempre Tienen una fecha De terminación Y para José Llegó el momento Donde el proceso Terminó Y comenzó A cumplirse El propósito Por el cual Dios le había creado El propósito Estaba acá Los procesos Eran estos Y esos procesos Le permitieron Alcanzar La madurez El desarrollo De su carácter Dios Trabajó En su corazón Y la Y el proceso Terminó Y ya estaba listo Para entrar En el propósito José No sabía Que ese día Se había terminado Porque pasó En ese momento Del pozo Al palacio Tengo una palabra Profética Para ti Familia De la fe Este año Vas a pasar De estar atrás A estar adelante De estar abajo A estar arriba De estar en el pozo A estar en el palacio Porque Dios Va a cumplir El plan Por el cual Se creó Alguien Me dice Amén A eso Di conmigo Dios Tiene un plan Dile al de al lado Dios Tiene un plan ¿Por qué procesos Has pasado? ¿Sabes que voy A gritar Lo que más pueda Porque es la última Reunión ya? Ya no tengo Barreras Para darlo todo En esta reunión Familia Dios tiene un plan Por las áreas Donde ha sido probado Es ahí Es ahí Es ahí Donde tú vas a ser Promocionado Este año Escúchame Escúchame ¿Qué fue Lo que ¿Cuál era el propósito De Abraham? ¿El propósito de Abraham ¿Cuál era? Padre de multitudes Porque en tus simientes Serán benditas Las naciones de la tierra ¿Dónde fue probado? Dame tu hijo Tu único hijo Al que tú viste En la vejez Porque Ahí donde eres probado Es donde Dios Va a bendecir Los procesos Que tú has vivido Difíciles Dios Tiene un plan Con eso Escúchame No confundas No confundas Un mal capítulo De tu vida Con el final De la historia Que Dios preparó Desde antes Que nacieras No pongas Un punto final Donde va una coma Porque Dios Uno nunca Vuelve a ser La misma persona Algo en ti Cambia Hay una nueva Hay una nueva Madurez Hay una nueva Autoridad Algo se añade Cuando yo pasé No entendía Que Dios tenía Un plan Y que era necesario Que yo pasara Por ese proceso Tan difícil ¿Sabes por qué? Porque en ese proceso Entendí Que diez mil pesos Es plata Aprendí A ser cuidadoso Con la administración Del dinero Entendí Que un plato Que se sirve En mi mesa Viene del cielo Amén familia Y cuando Terminó Este proceso Porque las pruebas Tienen una fecha De terminación Cuando terminó Este proceso Yo valoré Haber pasado Por allí En el momento No lo valoras Lo suficiente Pero luego Tú lo dimensionas El aprendizaje Que adquiriste Que adquiriste allí Porque ese proceso Yo no sabía Que iba a estar Al frente De uno de los ministerios Con más crecimiento En el valle ¿Dónde ¿Dónde Ha sido probado? Pasé por la prueba De la salud Cuando me iban a sacar El pulmón derecho A mí Una promesa Del fútbol colombiano Pasé por la prueba De la salud En cuidados En cuidados En cuidados intensivos Llenos de aparatos Aislado De mi familia Esperándonos A primera hija Pero cuando Pasé por la prueba De la salud ¿Sabes qué pasó Familia? Dios puso Un manto Sobre mí De sanidades Para orar Por los enfermos Porque entendí Lo que es No tener salud Y por eso Cuando Alguien llega enfermo Yo dimensiono Y entiendo Pero el proceso Me enseñó Pasé por la prueba De la soledad Cuando llegué al Señor Yo quería formar Una familia Pero Dios Me pasó Por seis años De soledad Familia Yo antes de llegar A Jesús Tenía Dieciocho Novia Talía Me perseguía Pero cuando Llego al Señor Me quiero casar ya Y Dios me dice Tengo que pasarte Por un proceso ¿Pero por qué? Porque tienes La mente Muy intoxicada Y si yo te entrego A la mujer Que tengo para ti Vas a dañar Ese matrimonio Y si yo te doy Una familia Vas a destruir Ese hogar Claro Esto lo digo hoy Pero en ese momento Señor Pero si yo voy A la iglesia Pero si yo estoy Diezmando ¿Qué pasa? Y seis años Largos Donde me golpeaba Fuerte La parte emocional De la soledad Sobre todo Los siete de diciembre Los ocho de diciembre Los veinticuatro de diciembre Los treinta y uno de diciembre Los viernes Los sábados Los domingos Y los festivos Pero yo tenía Que pasar Por ese proceso Y cuando La prueba Terminó He aquí Hueso de mi hueso Carne de mi carne Y será llamada Jennifer Y yo la puse En mi camino Para formar Esa familia Porque yo ya estaba Listo La prueba Ya la había pasado Tengo una palabra Para ti Familia Hoy termina Hoy termina la prueba La prueba Entonces si hay un proceso En un plan No saltes No saltes el proceso Porque lo tienes que repetir De nuevo Entiende esto Las pruebas Que vienen a tu vida Que vienen a tu vida Supongamos Haciendo que quieres Las pruebas Las señales de tránsito Y al final Te hago una prueba Para ver si aprendiste Todo lo que Te enseñamos Para poder entregarte La licencia de conducción Solo al final Cuando hayas pasado la prueba Te entrego la licencia De conducción Antes no Así es Dios Así es Dios Dios ya diseño Una bendición muy grande En tu vida Y esto que viviste El 2020 Era una preparación Una preparación Para lo que este año Ya se va a soltar Sobre ti familia ¿Cuántos están preparados Para recibir Lo que Dios tiene preparado? Dale un aplauso Al Señor Por eso Amén Di conmigo Dios tiene un plan Dios tiene un plan Todos los hombres De Dios Han pasado por pruebas Hasta Jesús Pasó por una prueba Cuando le dijo Al Padre Quita de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya En Gexemaní Jesús Sudo sangre Por la presión Tan fuerte Que tenía En ese momento Y Dios ¿Qué hizo? Tienes que pasar Por ahí Los hombres De Dios En la Biblia Han pasado Por pruebas Uno de ellos Y el magíster En pruebas Es Job ¿Sabes cuánto Duró la prueba De Job? Algunos teólogos Dicen que duró Entre 10 meses Hace un año Y yo creo Que ese año Fue el 2020 Job pasó por pruebas Diversas pruebas Una de ellas Fue la prueba financiera El hombre Tenía una cuenta bancaria Lo estoy contextualizando Tenía una cuenta bancaria Tenía inversiones En la bolsa Había comprado Un ganado Y había comprado Unos apartamentos Sobre planos El hombre era Rico Y le llegan Y le dicen Job ¿Sabes qué? El dinero Que está en el banco Se perdió El de la bolsa Cayó La inversión Que hiciste El ganado Se lo robaron Y lo que compraste Era una pirámide Perdiste todo Luego le llegan Y le dicen Job Acabo de pasar Una tragedia Todos tus hijos Murieron Y enseguida Le da una enfermedad De la punta De la cabeza A la punta De los pies Una llaga maligna Que él se rascaba Con un pies Enseguida Su esposa Me imagino Con la presión Encima Le dice A Job ¿Sigues manteniendo Tu integridad? O sea ¿Sigues yendo A la iglesia? ¿Sigues orando En el secreto? ¿Sigues leyendo La Biblia? ¿Sigues congregándote? ¿Sigues pactando? Job Maldice a tu Dios Y muérete Y enseguida Los amigos de Job Vienen Y empiezan A calumniarlo Usted tiene Un pecado Usted es una persona Mentirosa Usted tuvo que Hacer algo muy malo Todo Este proceso Lo dio En un año Familia ¿Qué tipo De creyente eres? Tengo tres Elementos La zanahoria El huevo O el café Cuando las Las zanahorias Son expuestos Al agua hirviendo Al mismo elemento Del agua hirviendo A la misma prueba Cuando la zanahoria Pasa por la prueba Se deshace Se debilita El año pasado Tuvimos Muchas personas Que se debilitaron En la fe Eran creyentes Sanahoria O eres un creyente Huevo Que cuando comienza La prueba Tu interior Es líquido Y dulce Pero luego De la prueba Te vuelves Duro Rígido Resentido Amargado Que jambroso O eres un creyente Café Que el café Tiene el poder De cambiar El elemento Que estaba Causando dolor El agua Cambio a la zanahoria El huevo Pero el café Cambio el agua ¿A qué hueles? ¿A qué hueles Familia Cuando pasas Una prueba? ¿Sabes que Job Era un creyente Café? ¿Sabes por qué Lo sé? Porque en Job 42 10 Dice Que Él Oró Por sus amigos ¿Cómo Job Iba a orar Por sus amigos? Si ellos Fueron los que Lo criticaron Lo señalaron Lo calumniaron ¿Sabes por qué? Porque su interior No se endureció No se resintió Contra Dios Ni con la iglesia No peleó Con la fe Job Pasó por la prueba Y la pasó Bien Por eso Él pudo orar Por sus amigos Con un corazón Noble ¿Y sabes qué pasó Después? Quiero que lo mires Job 42 10 Después de haber orado Por Job Por sus amigos Lea conmigo El Señor Lo hizo Lo hizo Lo hizo Y le dio Dos veces más Lo que antes ¿Le dio cuántas veces Iglesia? Dos veces más Que lo que tenía antes Escúchame Dios le dio Dos veces más De lo que tenía antes Ser rico En el oriente Es una cosa Bárbara Es muy distinto Ser rico en Pácora En Aguas O Chincina Pero ser rico En el oriente Y ser doblemente rico Es una cosa Muy grande Aclaro La teología Para que no vayan a casa Con una cosa Distinta Dios le dio Dos veces A Jolo Que tenía Pero no le dio Dos mujeres Para que no vaya a la casa Y decir El pastor me profetizó Que este año Iba a tener dos mujeres No Le mejoró La que tenía Pero si le dio Dos veces De todo Lo demás Iglesia Familia Prepárate Porque este año Va a traer Dios Sobre ti Una doble Bendición ¿Cuántos saben Que Dios Tiene un plan? ¿Cuántos me dicen Amén a eso? Dios tiene un plan Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que los procesos Son la antesala Para la bendición Escúchame Los procesos Son la preparación Para la bendición ¿Cómo ha sido El tamaño De tu prueba? Si el tamaño De tu prueba Ha sido grande Prepárate Porque el tamaño De la bendición Va a ser más grande Sobre ti Familia Dios tiene un plan Quiero enseñarte Cómo Abraham Superó Las pruebas Que vivió Te quiero colocar Un fundamento Un fundamento Y sobre ese fundamento Cuatro pilares De cómo pasar Las pruebas En la vida Como lo hizo Abraham Lo primero Que quiero colocar Es el fundamento Bajo cualquier adversidad Que venga A tu vida El fundamento Va a ser el mismo Para todo Y el fundamento Que Abraham tenía Era fe La fe Es la manera Como yo enfrento Cualquier situación Adversa Cualquier diagnóstico Contrario Cualquier situación Legal Cualquier adversidad Que se venga Yo debo de establecer Un fundamento Fe Porque la fe Es una ventana A los cielos Así como el temor Es una ventana Al infierno ¿Cómo vas a enfrentar Las adversidades En la vida? De la única manera Posible Con fe El justo Por la fe Vivirá Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Así que la fe Es lo primero Pero en esa fe Que está Debes de colocar Fe Más acción Este año Familia de la fe Este año Es un año Donde tú tienes Que salir De tu zona De confort Cuando Dios le dice A Abraham Sal de tu tierra Y tu parentela La tierra Que te mostraré Abraham salió Acción Este año Es el año Donde tú tienes Que quemar Los barcos ¿Qué significa Este concepto? Cuando este conquistador Llegó a México En el año 1519 Los soldados Estaban atemorizados De enfrentar Este ejército Y estaban Mirando hacia atrás Entonces este hombre Hernán Cortés Mandó a quemar Los barcos Distando a entender De aquí no se va Nadie Y eso lo aprendió Alejandro Magno Porque en el año 335 Antes de Cristo Cuando Alejandro Magno Llegó a las costas De Fenicia Y se encontró Con un ejército Tres veces más grande Él Sus soldados Estaban parados En la batalla Pero con la intención De regresar A los barcos Entonces Alejandro Magno Dice Quémeme en los barcos Y le dice A sus soldados De aquí No hay otra manera De regresar Si ustedes quieren ver A sus familias Y a sus hogares Solo hay una vía El mar Y los únicos Barcos que quedan Son los de ellos O vencemos O vencemos Familia Yo te quiero Una palabra profética Este es el año Donde tú Te vas a levantar A conquistar Lo que nunca Antes has conquistado Este es el año Donde tú Vas a fructificar Donde nunca Antes has fructificado Pero es el año De quemar los barcos Y caminar por fe Es el año Donde te tienes Que bajar De la barca Y caminar Sobre el agua Es el año Donde tú Vas a avanzar Y conquistar Lo que en las décadas Pasadas Nunca has visto ¿Alguien sabe Que este año Dios va a abrir Y los cielos Amén Pero Pero Tienes que romper Acá en tu mente Los temores Y si no sale bien Y si me equivoco Y si no puedo Y si no soy capaz Quema los barcos Quema los barcos Familia Y si fusiona Y si te sale bien Y si suena para ti ¿Cómo lo vas a descubrir? Fe Más acción Tienes que vencer Los temores Tienes que romper La pasividad Tienes que quebrantar El procrastinar todo Después lo hago Otro día entreno Después estudio Después emprendo Después me lanzo No señores Después me caso Cásate No paso Lo estoy esperando En construir Una mansión Vea va a llegar Jesús Y usted no se ha casado Porque este es el año De la acción Mueve a alguien Dile Este es el año De la acción Vamos a entrar A una temporada De conquistas Sin límites Este es el año Donde vamos A fructificar Pero tienes Que avanzar Tienes que dar Pasos de fe Familia Este ministerio Es un ministerio Muy agresivo ¿Sabes por qué? Porque tenemos fe ¿Sabías Que entramos a Cosmovisión? Ya hace algunos años Pero esta semana Antier me acaban De dar el dato Que ya vamos a entrar A Telemedellín En horario premium Es fe Es fe Y sabes Es fe Es fe Con fe Con fe Ay plata No Pero yo sé Quien tiene los recursos En el cielo Y es mi papá Y es tu papá Y vamos A ser Un templo Grande Este es el año Donde tú vas a conquistar dile al lado deja el miedo deja el miedo ya deja este miedo ya porque no hay otra manera de entrar a poseer la tierra prometida si tu no te mueves quema los barcos del pasado quema los barcos de la derrota del fracaso del miedo quema esos barcos todos venimos de hogares rotos de escasez ruina así y que vamos a quedarnos ahí vamos a quedarnos ahí lamentándonos eres un creyente zanahoria que se debilita no señores vamos a entrar en el tiempo de mayor conquista que este ministerio no ha tenido nunca este es el año donde vamos a entrar a ese lugar amén dar un aplauso al señor por eso iglesia necesitamos fe más acción pero necesitamos fe más obediencia este es el año donde tú y yo tenemos que ser brutalmente radicales con dios familia discúlpame no más tibieza espiritual no más juegos al evangelio un día sí un día no si tú quieres entrar a esta palabra profética tú tienes que tomar una decisión hoy de ser brutalmente radical en tu fe este es el año donde tú ya debes de tomar de cortar yugos desiguales este es el año donde tú tienes que escoger bien las amistades que te rodean si esas personas te están intoxicando toma distancia familia porque sabes algo un pequeño paso de obediencia es un gran paso a la bendición que Dios tiene para ti cuando estamos obedeciendo se está acercando cada día más esa bendición que Dios tiene en tu vida hay que ser brutalmente obedientes porque a Dios no se le dan las migajas Dios no es un Dios de segunda o tercera categoría si tú le dan lo mejor a Dios Dios entonces te dará lo mejor a ti pero hay que ser brutalmente obedientes fe más acción fe más obediencia fe más paciencia y la paciencia significa la expectativa de que algo bueno va a pasarme hoy que significa paciencia esperar sí pero también es como espero mientras espero y debemos de tener una expectativa de que Dios va a ser algo grande fe más paciencia y cuarto para ir concluyendo fe en la noche te lo amplio con una cita bíblica en Génesis 22 9 cuando llegaron al lugar señalado por Dios Abraham construyó un altar y preparó la leña familia mírame estamos leyendo sobre algo que ya conocemos pero Abraham no Abraham construyó el altar preparó la leña ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar él allí no estaba viendo nada pero él seguía teniendo fe escúchame su hijo está atado y él tiene una daga en su mano es ese momento de fe que en vez de estar avanzando estás retrocediendo que tú estás orando por una restitución financiera y te acaban de despedir o lo poco que tenía lo invertiste y se perdió que tú estás orando por tu matrimonio y está peor pero sigues teniendo fe fe en la noche lo llamo yo fe en la noche y por qué en ese momento más oscuro de Abraham era necesario que él viviera eso te voy a explicar por qué porque Dios está queriendo matarte él quiere que mueras a tu orgullo a la autosuficiencia al egoísmo muere a la terquedad a la obstinación muere a la autosuficiencia y por eso a veces él te lleva a ese momento de la noche porque él está esperando que mueras mueras al punto donde tú dices yo me rindo ahí comienza la bendición pero si el fruto no cae a tierra y muere Juan 12, 24 mira esto Juan 12, 24 Jesús lo dice ciertamente escucha lo que dice Jesús acá en la palabra les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere que tiene que pasar con el grano de trigo de trigo iglesia tiene que morir y cuando muere es cuando produce mucho fruto familia si el grano de trigo no muere no da fruto es ahí donde tu vida es transformada cuando mueres y tal vez este año pasado pasaste por ese tiempo de muerte pero yo te digo algo familia si pasaste por un viernes de crucifixión y pasaste por el sábado donde no se veía nada yo quiero profetizarte que viene un domingo de resurrección sobre tu vida amén viene un domingo de resurrección y te enseño algo más todo lo que perdiste en el proceso donde Dios te permitió cruzar todo lo que perdiste no lo perdiste lo sembraste y todo lo que siembra trae una cosecha prepárate porque este es el año donde tu vas a recoger una gran cosecha ¿cuánto me dicen amén a eso? todo lo que siembra lo recoge esta iglesia fe en la noche Abraham su hijo está atado y su hijo le había preguntado papá aquí va la madera aquí va el cuchillo y donde está lo que vamos a sacrificar y creo que Abraham de la única manera posible que yo lo entiendo con lágrimas en los ojos voltea el rostro para que no lo vea dice Dios proverá fe más acción fe más obediencia fe más paciencia fe en la noche Abraham está con la daga así y yo me imagino a los ángeles diciendo en el cielo Abraham aguanta Abraham resiste Abraham sigue avanzando Abraham no retrocedas porque lo que Dios tiene adelante es muy grande Abraham no te rindas Abraham sigue buscando a Dios Abraham sigue adorando Abraham sigue congregándote aunque no estás viendo nada aunque no estás viendo nada adelante viene algo grande para ti Abraham no vayas a mirar para atrás y Abraham levanta la daga y va a hacer el holocausto con su hijo y yo imagino a Dios en el trono sentado allí en su trono de gloria y Dios se levanta y está viendo lo que Abraham ha hecho me creyó obedició tiene paciencia me cree en mis promesas y le dice desde el cielo Abraham detente he visto que has pasado por este proceso Génesis 22.16 Dios para mi se paró del trono y le habló como has hecho esto que pasaste por la prueba la pasaste bien y no has negado a tu único hijo Abraham juro por mí mismo dice el Señor que te voy a bendecir en gran manera y que voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo además tus descendientes Abraham van a conquistar las ciudades de sus enemigos familia toda siembra que tú hagas por el reino de Dios no solamente tú vas a ser bendecido sino los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos ellos van a recoger lo que tú estás sembrando hoy cuánto me dicen amén a eso porque esa siembra no se va a perder la van a recoger tus hijos también y Abraham pasó la prueba tengo una palabra profética para ti este año inglés que pruebas pasado por donde has cruzado por la humillación por la derrota por la escasez Dios Dios tiene un plan y te voy a representar la palabra profética con mi vida como hacían los profetas del antiguo testamento que ellos representaban lo que Dios iba a hacer cuando entiendas solo si entiendes la palabra si llega la revelación te pones en pie mientras no entiendas no te pones en pie esta es tu vida pastor todo es tan difícil pastor es tan duro toda mi vida ha sido un caos vengo de un hogar roto experimenté abuso sexual de niño estoy atrapado en las deudas he luchado pastor yo voy a la iglesia este 2020 fue difícil para mi pastor yo no veo nada realmente todo en mi está frenado pero este año las bendiciones que Dios tiene para ti que estaban detenidas se van a empezar a acelerar Dios va a desatar una bendición muy grande prepárate porque vas a correr al bien de Jehová Dios te va a sorprender cuántos me dicen amén iglesia donde has sido probado donde has perdido familia José 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 ayúdame de nuevo gracias ven José José representa el ministerio que año tan difícil el año pasado muchos creyentes se enfriaron muchos de mis colegas entregaron sus iglesias que difícil que complicado el 2020 pero este año familia viene una cosecha tan grande de almas y ahí está tu familia ahí está tu cónyuge ahí están tus hermanos porque este es el año de la salvación para toda tu generación alguien me dice amén a eso se va a acelerar eso familia donde eres procesado donde Dios permitió esa prueba Fabian sube donde has perdido familia en el área donde tú eres probado es el área donde vas a ser bendecido Fabian representa a los empresarios de la iglesia pastor que lucha este año pasado pastor ni para pagar el arriendo tenía pastor no pude enviar mis hijos al colegio no tenía como pagar la mensualidad no sé qué voy a hacer no he podido darles un apartamento no he podido avanzar con mi negocio todo está tan escaso pastor pero yo he estado ahí yo he estado ahí creyendo que algo viene pastor pero yo no estoy viendo nada pero este año los empresarios de esta iglesia se va a empezar a desatar un nivel de bendición muy grande Dios te va a bendecir el fruto de tu trabajo viene una bendición grande iglesia cuántos empresarios hay acá Dios va a acelerar estas bendiciones sobre ti amén dile al de al lado Dios tiene un plan Dios tiene un plan Danilo ven tú Danilo representa a los jóvenes de nuestra ciudad nuestros jóvenes familia que batalla tan grande atrapado en drogas luchando con adicciones tratando de buscar identidad que no pudo encontrar por la falta de paternidad y nuestros jóvenes luchando con inmoralidad nuestras mujeres hermosas vendiendo y ofreciendo su cuerpo porque cree que así van a ser amadas nuestros hombres jóvenes luchando para demostrar que son fuertes en bandas consumiendo drogas intoxicándose con licor familia pero este año nuestros jóvenes van a experimentar una visitación del cielo van a ser llenos del Espíritu Santo van a tener encuentros sobrenaturales con la gloria y van a cambiar las armas por la Biblia y van a rechazar las drogas porque van a ser llenos de la gloria cuando me dicen amén iglesia amén ven Juanpa porfa Juanpa representa a la banda a la banda eso es tú crees que la banda está haciendo música apenas este año no lleva haciendo música años pero esta es la velocidad de la banda ellos quieren ser luz para los jóvenes ellos quieren que su música sea influencia positiva a esta generación pero todo ha sido tan luchado tan difícil pero este año la banda SOS va a experimentar un aceleramiento de puertas abiertas van a estar viajando por Latinoamérica van a estar haciendo conciertos su música se va a traducir a otros idiomas porque este es el año iglesia amén tengo una palabra profética esta noche familia cuáles procesos han vivido todo eso formaba parte de un plan divino pero este año prepárate porque la palabra profética año 2021 es que este es el año del ascenso del avance y la promoción de Dios este es el año del ascenso del avance y la promoción de Dios estabas atrás vas a estar adelante estabas abajo vas a estar arriba este es el año del ascenso del avance y la promoción ¿cuánto me dicen amén a eso? ¿qué pasó con José? estaba en la cárcel y ¿qué ocurrió? ascenso avance y promoción se convirtió en el gobernador de Egipto y el propósito para José no era que solamente él fuera un hombre famoso sino que Dios lo usó para que a través de él toda su familia pudiera ser salva de una hambruna que venía a la tierra familia yo te profetizo que tú vas a ser el José de tu generación que tú vas a ser el canal de bendición para tu casa porque es el año del ascenso del avance y la promoción de Dios para ti Abraham estaba sin hijos pero pasó la prueba y se convirtió en padre de multitudes ascenso avance y promoción lo había perdido todo pero luego Dios le dio más ascenso avance y promoción dile al lado este es tu año este es tu año amor este 2020 fue un año difícil para el ministerio traiciones deslealtad por donde has pasado familia escúchame esto se llama prueba sale un solo golpe amor esta prueba que el enemigo pensó que iba a destruirla lo que hizo fue fortalecerla más el enemigo pensó que esta prueba que tu viviste el 2020 iba a acabar contigo y no sabía que te empujó al mejor año de tu vida acá en la tierra iglesia familia porque lo que no te mata te fortalece y si estás acá es porque pasaste la prueba viene un año de ascenso y avance y de promoción amor dale a esta prueba vamos vamos este es el año vamos 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 Volverás a darme vida una vez más Te agradeceré cantando en libertad Tengo más de mil razones para amar Tengo más de mil canciones por cantar Te agradeceré cantando en libertad Y la potencia de tu amor fuerte y clara Todo fuerte me hará, estoy seguro De tu mano no estoy, tú me levantas Aunque vengan a mí, estoy seguro Mi justicia eres tú y mi esperanza Aquí somos la sala y luz así que El enemigo está vencido así que Jesús nos redimió en la cruz así que El cielo en la tierra está así que Aquí somos la sala y luz así que El enemigo está vencido Jesús nos redimió en la cruz así que El cielo en la tierra está así que ¡Aquemate! Todo fuerte y rara, estoy seguro De tu mano yo estoy, tú me levantas Aunque vengan a mí, estoy seguro Mi justicia eres tú, mi esperanza Amén Familia, este es el año donde tú te vas a acelerar Empieza ahí como a dar pasitos, voy a acelerarme este año Hay promesas que se van a ir en mi vida aceleradamente Así que vamos a celebrar un minuto más Voy a festejar lo que este año Dios va a hacer en mi vida Vamos a celebrar, vamos Y en noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a la iglesia ¡Vamos, vamos! Al monte del Señor Celebraremos su poder Amén 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 Familia Quiero agradecerles Porque nos consideramos Muy bendecidos Al poder estar pastoreando La mejor iglesia que hay en este país Muchas gracias Muchas gracias Prepárate para el año más increíble de tu vida Familia Les amamos Y les bendecimos Dios les bendiga iglesia Ascenso, avance y promoción Bendiciones a todos Buenas noches Dios les bendiga ¡Gracias!